¡Happy Valentine's Day! ¡Hey! ¡Gamewa! ¡Tofaño! ¡Ave! ¡Pácha! ¡Pagla! ¡Bharta! ¡Nathí! ¡Prit karna rák díye! ¡Dunía tí! ¡Darta! ¡Nathí! ¡Prit karna rák díye! ¡Dunía tí! ¡Darta! ¡Nathí! ¡Hogamewa! ¡Tofaño! ¡Ya! ¡Ve! ¡Pácha! ¡Pagla! ¡Bharta! ¡Nathí! ¡Prit karna rák díye! ¡Dunía tí! ¡Darta! ¡Nathí! ¡Prit karna rák díye! ¡Dunía tí! ¡Darta! ¡Nathí! ¡Aaah! 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 ¡Priot yuele tí! ¡Aaah! ¡Ptagar renтом! ¡Aah! ¡Aaaah! ¡Priot yuele tí! ¡Aah! ¡Ptolsно! ¡Aah! ¡Aah! ¡ szyb чем selling! ¡P bois que el supertodo! ¡Aaaah! ¡B certification! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!